¿Sabéis lo que ha pasado? Que la ciudadanía no ha perdonado a quienes le han hecho ir a las urnas. Porque la ciudadanía entendía que, habiendo votado un año y medio antes, no se podía votar otra vez tan pronto. Y a los causantes de aquello, que en el caso de Portugal han sido el Bloco y el Partido Comunista, los han castigado. Y ese voto ha huido masivamente hacia los compañeros Zupés, del Partido Socialista de Portugal. Aquí, convocar elecciones en probablemente el año, y no me quiero poner dramático, pero probablemente en los años más importantes trascendentes de nuestras vidas, que van a ser el año 21 y 22, por la pandemia, más además por todo lo que significa y representa el marco de los fondos europeos, el marco de recuperación y resiliencia, es una irresponsabilidad, y permitirme que le añada, y una trampa. Una trampa a los castellanos y leoneses. Porque han sido incapaces de resolver un problema de gobernanza. Han sido incapaces. Me ha parecido genial, se lo decía antes a Adrián, la comparación que ha hecho. Problemas para gobernar ha habido en muchos sitios. En el resto de los gobiernos están funcionando, en las cuatro comunidades donde gobiernan ellos, o han buscado a tráfugas, o están pendientes de elecciones, o de convocarlas. Y lo digo con mucha claridad, porque yo estoy convencido que va a ganar Luis. Estoy convencido, Luis, que además de esta, vas a gobernar. Pero pudiera darse la circunstancia de que dentro de dos meses no haya gobierno, o de cuatro, o de que tengáis que ir otra vez a elecciones. ¿De verdad se le puede someter por el puro y duro interés electoral de un partido? Porque no hay ninguna otra razón. ¿Se puede someter a una comunidad autónoma como Castilla y León al riesgo de poder estar en el año más importante de sus vidas sin gobierno y sin parlamento?